El baño de Giovanna Roja de esta noche aquí en Praga Ella es Giovanna González Un grande aplauso para ella para lo último de esta pantalena que traga en Praga Giovanna González Fija, linda pop, nos acompaña Respirando los trajes de baño de Giovanna Roja, nuestra visitadora que le trae cuando cuesta Paese un año y por supuesto dos mil nueve por lo mejor en la demencia del amor Ella es Giovanna González y camisa profe de esta noche Un saludo especial igualmente para el programa La Terminal PP que nos acompaña esta noche La Terminal PP que les entrega Praga a todos ustedes Damas y Caballeros A la gente le escuchó En el programa de Cana Torera Señor Álvaro Carvajal La Terminal PP que les entrega